el Señor. Para recibir su palabra diremos, el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Solo sombras de amor, sobre Él no vendrá en tu mar, y en sus alas de infilidad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi felicidad es poder, con unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios. Ciertamente muy feliz vivirán, ángeles cuidarán su salud. Y sus pies nunca respaldarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi felicidad es poder, con unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios. Para siempre seguro estará. Oscar Oscar, abrigo de Dios. Por no quiere, más a Él no vendrá por cantar. Por no quiere, más a Él no vendrá por cantar. Por no quiere, más a Él no vendrá por cantar. Por no quiere, más a Él no vendrá por cantar. Por no quiere, más a Él no vendrá por cantar. Por no quiere, más a Él no vendrá por cantar. Por no quiere, más a Él no vendrá por cantar. Ciertamente muy feliz vivirá. Ciertamente muy feliz. 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 Para siempre seguro estará, caraclar y decir por lo que más a él no tendrás por cantar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ayer encontraré así profundo amor. Mi delicia es poder comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios. Amén. 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 Y el domingo estará predicando nuestro hermano Vicente, si puede. Amén. Dice que puede. Amén. yo voy a estar viajando el jueves a Puerto Montt tenemos viernes y sábado reunión de ministros el día sábado en la tarde va a estar dedicándose a la iglesia y el día domingo voy a estar predicando en la iglesia el día lunes voy a estar predicando en la radio la radio Entre Lagos el martes voy a estar en Valdivia y Lanco y el miércoles si puedo voy a estar viajando Amén Padre te damos las gracias te amamos te bendecimos estamos muy contentos muy agradecidos que tu gracia, que tu amor y misericordia nos ayuden estos planes que vamos a tener que ayudes a esta reunión de ministros que están en camino que la gracia y el Espíritu Santo sea bajando sea moviendo todo lo que tu estás haciendo tu me ayudes también en la predicación de tu palabra en la predicación del día lunes y martes Señor estaremos confiando y creyendo que para ti no hay nada imposible ayuda aquí a mi hermano William Padre que estará al frente Señor guiando estas reuniones tu gracia sea con él Padre tu ayuda a nuestro hermano Vicente el día domingo y tu Espíritu Santo le sea guiando y guardando y ayudes Señor a todos los diáconos que estarán cuidando y velando por el orden del tabernáculo te amamos y te bendecimos y entregamos todo esto en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén vamos a leer Apocalipsis 5 y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que preguntaba a gran voz ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni a mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores es aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciencio que son las oraciones de los santos amén y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre no has arremido para Dios de todo linaje lengua pueblo y nación y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay hoy decir el que está sentado en el trono y el cordero sea la alabanza la gloria la honra y el poder y el poder de los siglos de los siglos y los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postaron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos amén padre te damos las gracias te amamos te bendecimos venimos agradecidos padre que en este día tú nos has dado vida padre en esta hora podemos estar aquí adorándote diciendo y tú siendo el mismo de ayer de hoy por los siglos le damos las gracias y ahora señor jesús permite que cada hermano que cada hermana que está aquí esta mañana sea estudiándole y guardándole te lo pedimos por tu palabra por tu gracia en el dulce nombre del señor jesucristo amén amén tomamos asiento mi hermano y esperamos que dios en su gracia dios nos sea ayudándonos cuantos están contentos cuantos escucharon el mensaje del viernes amén hay varios que no lo escucharon amén yo se los coloco en whatsapp a todos los que me han dado su número whatsapp y tratamos de colocárselo no para que lo vean para que lo vean para que lo oigan amén yo se que hay hermanos que a veces no tienen tiempo por el trabajo o por esto pero andan en micro o andan en pulmar y pueden andar con los audífonos escuchándolo amén mi hermano diseño que trabaja de guardia puede andar con los audífonos mirando está escuchando el mensaje amén yo creo que dios nos ha dado esa facilidad mi hermano de tener todos estos teléfonos con multimedia no para andar escuchando música montana yo le pongo música le pongo cuando un hermano me da su número whatsapp le pongo unos 3 o 4 mensajes unos 3 o 4 música de meditación y otros de música de canto le meto ahí no para que para que diga que tiene alto no para que cuando sienta de vivir algo tiene ahí para oír amén Dios le ayude Dios le dé gracia recuerde mi hermano que usted está reflejando lo que venía en el libro de la vida y este libro de la vida miramos el 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 viernes Dios lo escribió desde antes de la fundación del mundo y Dios dijo que veníamos a reflejar amén a Jesucristo y ahora estamos mirando que estamos reflejando todo lo que Dios escribió antes miramos el viernes que Dios mismo escribió este libro puede que Dios nada lo puede sorprender entonces miramos a los hermanos que no oyeron nada del mensaje el viernes miramos que cuando Dios levantó a Moisés mi hermano habían pasado dos mil quinientos años ya de que de que la raza había caído y había que escribirlo y dejarlo aquí en la tierra para usted y para mí entonces este primer hombre que Dios tomó que se llamó Moisés Dios lo llevó al desierto Dios lo llevó cuarenta años hasta que se olvidara de todo lo que él había aprendido y Dios le dio una experiencia amén sobrenatural lo llevó al lugar santísimo a comer una porción del maná sobrenatural amén cuánto lo creen así y luego cuando Dios comenzó a utilizarlo él empezó a escribir lo que Dios había dicho así así que Dios todo lo sabe a Dios nada le va a sorprender amén así que decíamos terminamos el mensaje el viernes decíamos debemos pedirle a Dios cómo va a ser nuestro comportamiento mañana porque todo está escrito en el libro amén y entonces dice su siervo el profeta aquí en el primer sello dice vean el libro en realidad fue planeado amén amén y escrito antes de la fundación del mundo amén o sea todo lo que tú vas a hacer todo lo que yo voy a hacer Dios lo ha escrito amén hoy día estamos manifestando lo que allá fue escrito así que si usted es flojo diga al Señor permite que mañana no sea más flojo que haya un deseo de ser más ardiente amén ¿me entiende? porque todo fue escrito amén entonces vemos vemos en el plano original de Dios cuando su siervo dijo que este libro fue desde el profeta Moisés hasta nuestro humano Juan el amado había pasado había pasado un transcurso de mil seiscientos años y ahora y en mil seiscientos años que estos hombres que escribieron y Dios les permitió que escribieran o transcribieran lo que él había escrito nadie le agregó ni nadie le quitó entonces en el año noventa fue cuando se escribió el último libro del apocalipsis el noventa después de Cristo tenemos mil quinientos años más atrás tenemos cuatro mil años de historia del antiguo testamento nos da dos mil quinientos años que Dios empezó mi hermano a escribir el primer libro de la creación habían pasado dos mil quinientos años y Dios tomó a un a un a un Moisés y le hizo escribir exactamente lo que él había escrito ya seguramente le mostrarían una pantallita mi hermano y ahí estaba Moisés escribiendo amén 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 bueno yo digo una pantallita porque en esta edad tienen que ver ustedes que cuando su siervo dice y en este momento ese gran Merkir Gidek está aquí mismo amén amén entonces estos días un joven me hacía una pregunta por teléfono que que Abraham o sea que que Sara no no se había reído y yo le dije yo que raro le dije yo pero lo voy a ver lo voy a buscar porque andan diciendo gente que el hermano Abraham se equivocó y y están buscándole ajustes al pie al gato entonces le dije yo voy a leerlo no te preocupes después lo empecé a leerlo y lo llamé le dije mira aquí mira acá si me dijo ahí ve que gente dice que hago una parte y no ve toda la parte porque la biblia real es verdadera amén entonces cuando todo el libro fue escrito yo yo digo no no digo que Dios lo dijo yo digo que si Dios le mostró a su siervo ahí y él le mostró todo lo que estaba sucediendo allá yo creo que a Moisés tiene que haberle escrito mira Moisés siéntate y escribe y ahí no mira no falle ni una coma ni una tilde todo porque una coma mira una comita me puede significar dos mil quinientos años amén el libro fue escrito amén y tú y yo somos parte del libro somos la reflexión del libro somos la reflexión de Jesucristo o lo creen o lo creen y somos la reflexión de Jesucristo entonces permíteme señor no reflejar más como decía decía mi hermano mi hermano Tapia aquí antes al pichiñuco amén amén ya miramos el viernes para los hermanos en nuestro trabajo que la gente pueda ver no a Jorge Flores ni 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 Blas Monsalve ni a a Guillermo Vadilla no no que ellos puedan ver a Jesucristo dice su siervo profeta que ojalá cuando pase alguien por afuera vean el carácter de Jesucristo amén amén gracias Gracias. 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 ya fue escrito que el viernes no se va a congregar porque se quedó por cualquier cosa en la casa y el domingo peor pero el creyente hay algo adentro amén el creyente estará siempre atento a su movida sabiendo que vamos ahora vamos caminando vamos caminando en un rapto y sabemos que en cualquier momento volamos amén no quiere perderse nada de lo que está sucediendo amén el otro creyente le da igual no escucha las predicaciones no pregunta que pasó el viernes no pregunta que pasó el miércoles no pregunta que pasó ese creyente es es muy eso mismo es muy personalista es muy tremendo pero el otro creyente está atento a lo que está sucediendo amén amén oh Dios no dé gracia como yo decía también el domingo anterior o anterior quizás cuánto mi hermano yo decía en la cena uno sabe que no están bien y está esperando que en esa cena sean cambiados pero llegará una hora que se va a parar en la puerta y no va a dejar entrar a ninguno si no tiene el sello de Dios mi hermano entonces se necesita el sello del Espíritu Santo amén y luego dice y luego dice y no contristeis amén amén al Espíritu Santo o sea ninguna cosa carnal de aquí afuera vaya a contristar al Espíritu Santo que ninguna de estas cosas de este mundo si usted ya nació en el reino está caminando en este reino y sabe que el Espíritu Santo es lo máximo no lo contriste amén 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 no deje que el mundo lo agarre amén amén y si alguna cosa del mundo sabe que está mal en usted y la palabra viene y lo condena dígale Señor ayúdame a salir ahora amén 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 no no ahí está la clave del creyente no contristeis al Espíritu Santo amén con el cual fuiste sellado amén para el día de la redención amén 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 entonces un creyente sellado muchas veces mi hermano ese creyente es muy sensible amén 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 y entonces tiene que tener cuidado con esa sensibilidad porque el otro el otro Espíritu de Caín es muy fuerte amén 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 el otro Espíritu de Caín es mandarún es prepotente amén 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 cuántos están creyendo esta mañana amén amén cuántos desean que Dios le hable a su persona amén 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 entonces el otro creyente es mandarún es testarudo amén amén e iracundo amén amén y lo más malo que tiene que nunca reconoce el otro creyente nunca se humilla amén amén y además nunca confiesa amén 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 y además tiene otra cosa él se cree perfecto amén 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 entonces contra ese creyente el que es sellado tiene que no conquistar al Espíritu Santo amén de dejar tranquilo y ve que hay un hermano que es así déjelo amén déjelo amén 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 dígale gracias Señor porque me sacaste de ahí gracias Señor porque sacaste mi odio amén y yo antes era así ahora ya no soy amén 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 entonces empezamos a encontrarnos que si este libro fue planeado y escrito antes de la fundación del mundo este libro la Biblia en verdad fue escrito antes de la fundación del mundo amén y Cristo siendo el Cordero fue inmolado ante la fundación del mundo entonces miramos mi hermano aquí en Juan 17 o sea 19 sí Juan 19 Juan 19 no Juan 17 estoy mal Juan 17 dice y estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado cuando dijo eso en la última semana que había que estaba dice frente frente mi hermano desde desde el cerro este del monte del olivo mirando hacia Jerusalén él sabía que su hora había llegado él sabía que su hora tenía que cumplir a lo que había venido Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que tú también para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que di vida eterna a todos los que le diste y aquí usted va a encontrar lo que está hablando del libro y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado amén la única razón de la apertura de este libro es que él vino a dar vida eterna por eso que el mensajero que Dios levantó para esta edad final nunca se glorió en sí mismo ni nunca dejó de lado de darle toda la gloria toda la honra al Señor Jesucristo por eso que nosotros debemos ser los más agradecidos de saber que en esta edad final Dios levantó el último mensajero que tenía que venir y abrir y terminar con la odisea y abrir el libro por eso que dice que en esa constelación de ángeles dice que cuando nuestro hermano Jim Norman y nuestro hermano no habían cazado jabalí y fueron a la montaña atardecer Bosworth no, no no Bosworth ese choso hermano gracias hermano entonces cuando lo vieron uno se fue por cada lado y él se fue por el centro y cuando se encontró y ahí dice que ellos vieron un estruendo que sonó en el monte del atardecer y ahí dice dice su siervo que habían siete ángeles que lo estaban esperando y dice en otro mensaje una semana estaban esperándome y lo subieron hacia arriba como el harto de un edificio quizá el edificio más grande tenga 600 metros 800 metros como el alto de un edificio y ahí Dios tuvo una reunión los siete ángeles más él que lo subió de aquí de la tierra cuántos creen que vamos a subir igual que él mi hermano cuántos creen que subió Dios a Enoch y cuántos creen que Dios subió a Lía entonces cree usted que lo podrá subir a usted amén usted dirá pesos 120 kilos y que son 120 kilos no es nada amén amén entonces en esa reunión que subió dice que vio el séptimo ángel como aquí no hablaba la lectura el séptimo ángel lo voy a querer el más fuerte el más robusto y traía no la biblia el librito amén 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 y este librito le fue entregado al séptimo ángel terrenal amén 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 por eso que la biblia no habla en en Apocalipsis 10 Apocalipsis 10 cuando ya recibe el libro la voz que oí del cielo 10 8 la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel amén y entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hubo comido amargó mi vientre y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes amén por eso que vemos que hasta el día de hoy Dios está trabajando amén y está obrando hasta ese día su siervo todo mensaje importante era predicado en Jeves Zumbil pero de ese día dondequiera que iba fue predicando su mensaje amén porque el tiempo se había acabado amén amén y vea lo que él dice el tiempo no será más veamos veamos de nuevo ahí Apocalipsis y vi descender del cielo a otro ángel fuerte ve envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego y tenía en su mano un librito abierto y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir pero hubo una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró porque vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más amén entonces cuando cuando Dios estaba decretando en esta edad y le puso fin a esta edad fue nada menos que en el año 1963 cuando le fue entregado el librito cuando Dios le estaba colocándole fin a la primera edad en los dos mil años de tierra que ya habían transcurrido cuando él dijo no contenderá eso es eso es Génesis 6 a ver veamos leamos mi hermano para que lo quede claro vamos a Génesis 6 creo que Génesis 6 hermano y dijo Jehová vean el verso 6 1 y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne amén todos nosotros aquí en esta tierra somos carne amén a ese Dios a ese Dios se aburre de lidiar con nosotros porque nos da una posibilidad nos da otra y ha fijado que a algunos les da más y algunos son más carnales amén allá en México mi hermano a los a los a los a estos amigos que transportan y trabajan en este asunto de la coca le dicen carnal amén 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 entonces a veces nosotros aquí en nuestras congregaciones tenemos algunos hermanos más carnales amén 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 Dios nos ayude amén 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 pero miren lo que dice la escritura y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más será su día ¿cuánto? 120 años entonces Dios estaba decretando que el tiempo de la carne el tiempo de los carnívoros el tiempo de la maldad el tiempo de la pobredumbre ya Dios le estaba colocándole fin amén 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 ahora nadie podía ver que Dios estaba colocando fin y terminando con una generación amén terminando con el primera etapa ¿cierto? de estos dos mil años porque cada dos mil años vino efectuando juicio eso es lo que lo que quiero que ustedes vean esta mañana cada dos mil años vino efectuando juicio porque él viene vino en tres etapas a la tierra y también viene en tres etapas a usted y a mí y él vino como padre hijo y espíritu santo él vino en el primer juicio en el segundo juicio cuando amaneció el hijo de Dios y este juicio está aquí hoy amén amén cuando usted viene con el bautismo en agua santificación segunda etapa y tercera etapa es que usted tiene que recibir el espíritu santo Dios siempre viene en tres etapas y hay una cuarta etapa que es el resultado de las tres etapas amén entonces Dios le está colocando la fin a esta generación dice y había aquí aquí dice bien claro que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron a los hijos de las hijas de los hombres y les generaron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones del nombre y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal y se arrepintió Jehová ¿cómo dice? de haber puesto estos nombres en el libro amén y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra amén y le dolió en su corazón amén porque al colocarlo aquí en esta tierra con este libre albedrío los hombres se fueron tras las cosas de la carne amén y dijo que va raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho amén ahora entendemos que todo estaba escrito en el libro amén 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 ¿me entiendes? pues me arrepiento de haberlos colocado amén 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 pero dice pero Noé hallo gracia ante los ojos de Jehová amén amén entonces en el primer juicio que Dios hizo nadie podía creerlo que Él iba a hacer ese juicio amén pero Dios dio una advertencia amén Dios decretó un decreto amén y el decreto era que no contendrá para siempre mi espíritu más serán sus días ciento veinte años y eso se cumplió al pie de la letra amén amén y el Señor Jesús cuando ya sabía que su hora había llegado Él sabía que estaba su segunda etapa tenía que cumplir aquí en la tierra amén juicio cayó sobre su cuerpo mi hermano pero trajo redención eterna a lo que Él había redimido pero ahora al final aquí viene y toma el séptimo mensajero terrenal y le entrega el librito amén y Él decreta que el tiempo no será más amén yo quiero que tenga bien claro esta tarde mi hermano cuando Dios dice algo Él lo va a cumplir y si Él dijo en esta tercera etapa que el tiempo no será más entonces si allá dio dio 120 años si en otro lado dio 40 en otro lado dio 70 en otro lado dio quizás más o menos ahora ¿cuánto nos dará a nosotros? no lo sabemos pero si nos da la clave que vemos a través de la escritura que después de dos días Él no iba a vivar no iba a resucitar y ya tenemos los dos días más los otros cuatro días tenemos los seis días cumplidos y entramos al siglo 21 significa que estamos en el pleno apogeo de que Dios tiene que avivarnos de que Dios tiene que resucitarnos de que Dios tiene que darnos fuerza para vencer la hora que estamos viviendo ¿cuántos lo creen? porque si fuimos escritos todos en el libro de la vida del Cordero ante la fundación del mundo llegado este tiempo del fin el librito sería revelado sería abierto y ahí vendrían los nombres los nombres que van a ser redimidos amén ahora cuando este librito fue abierto yo ni sabía que estaba siendo abierto pero llegado la hora iba a ser iba a venir a manifestación y me iba a revelar lo que estaba ahí adentro por eso que siempre nos encontramos cuando nos muestran algo pues si parece que estuve yo allá no es que estuvimos allá amén 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 entonces por eso es que yo le digo estas palabras y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado pero el verso que tocaba yo el viernes es este pero dice dice Jesús pero yo te he glorificado en la tierra amén entonces usted y yo mi hermano Dios nos ha puesto aquí en la tierra y podremos ser igual que Jesús decir yo he he predicado tu palabra amén yo he he vivido tu palabra amén yo he sido un pastor de mi hogar amén tú me diste una esposa me diste unos hijos los cuidé realmente podemos decir yo te he glorificado la tierra yo he testificado la tierra te he mostrado que lo que tú escribiste de mí yo lo he hecho y quizás el testimonio de alguno sea contrario a esto pero Dios lo sabía pero ahora quiero 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 hacerte ver desde el momento que tú lo viste cómo ha sido tu cambio ha cambiado tu vida se ha regenerado tu vida o sigue siendo peor que antes porque tienes que tomar en cuenta aquí tú que cuando Dios Dios vino a hacer el sacrificio los dos hijos querían adorar y trajeron lo mejor para adorar Caín trajo lo mejor y no estaba mal lo que estaba haciendo él vio que lo mejor pero en cambio Abel trajo lo mejor de su de su crianza trajo un cordero quizás el más bonito más gordito mi hermano quizás pesaría unos 55 kilos venía tremendo ese corderito mi hermano y ahí lo mató en el altar mi hermano y mi hermano y quizás el sacrificio que tenía allá en el altar Caín era lindo hermoso limpio con flores gladiolos mi hermano fucsias cardenales y tenía todo tan hermoso mi hermano oh mi hermano y quizás en un momento determinado estarían muy juntos los sacrificios quizás sangre le salpicó hacia allá no le gustó mucho a Caín esto lo digo yo mi hermano amén no ya está diciendo lo dijo el profeta amén tenga cuidado a ese no decir algo que no dijo el profeta si usted quiere decirlo lo dice usted amén amén y yo le digo porque el cordero cuando se mata mi hermano la sangre estira fuerte amén y quizás el sacrificio no era muy bonito mi hermano pero Dios se agradó mi hermano se agradó del sacrificio de Abel dice que tuvo revelación y quien le podía revelar lo que había sucedido allá en el huerto solamente era el que había escrito en el libro dice que Abel tuvo revelación oh mi hermano ve usted y Dios vindicó el sacrificio de Caín y cuando estaba Dios perdón Dios vindicando el sacrificio de Abel Caín a este lado estaba pero su rostro mi hermano es como mucha gente dice no estoy enojado y su rostro hay gente que se arruga hay gente que se pone media morá y y los ojos le empiezan a tiritar dice no estoy enojado y está más enojado un diablo que lo mismo que pasó aquí el rostro se demudó el rostro cambió el rostro no cambia por lo que está aquí afuera el rostro no cambia por lo que está aquí adentro amén es por la naturaleza la naturaleza que está dentro te cambia y la palabra vino a Caín y Caín no reaccionó por eso que a veces me perdona aquí alguno hermano lo que ve así y si no están ahí no importa y si están ahí bueno aguante se lo digo o no se lo digo hay varios no sé si le voy a aguantar a uno o dos no cree usted que Dios ha tenido mucha misericordia amén es como es como yo le dije a los hermanos allá en Florida estaban teniendo reunión a las 11 de la mañana el día domingo entonces yo le dije o Dios los ama mucho o ustedes son demasiado o flojos porque allá en la mañana se despierta temprano y ya a las 7 de la mañana ya está uno mojado mi hermano y solamente se acuesta con algo para los pies no hay necesidad más ropa así que ustedes son demasiado regalones de Dios o muy flojos amén a veces que hay creyentes hermanos que a veces son muy flojos para ordenar su vida saben que tienen que hacerlo pero siguen esperando siguen ah si Dios me indica hasta cuándo va a estar esperando que Dios lo bendique porque sepa algo que tiene que hacer hágalo Dios está aquí hablándote tú no has venido aquí esta mañana para escucharme a mí ahora si tú viniste para escucharme a mí estás frito perdiste tu tiempo pero si tú entraste por aquellas puertas para escuchar a Dios entonces tú vas a salir gracias Señor amén le voy a dar gracias a Dios y Señor y me va a dar fuerza porque quiero cambiar amén pero mientras mientras me sigan mirando a mí está frito nos vamos todo al infierno amén oh Dios nos ayude Dios nos dé gracias cuánto anhelan cambiar por eso dijo el tiempo no será más en esta tercera etapa ya el tiempo ya se terminó para Dios digamos pero sigue corriendo todo lo que él dejó escrito en el libro se tiene que terminar de desarrollar usted escucha mire Putin dice dio un mensaje a todos los líderes del mundo yo lo escuché estos días y qué mensaje se dio y estaba dándole una advertencia a los líderes que como los líderes del mundo están consintiendo que homosexuales se puedan juntar oye hermano yo lo escuché mi hermano y dice ya van a ver como decir van a ver mi poder que va a llegar sobre ustedes y acaso nos dice el profeta oye hermano si nosotros estamos medio ciego sáquenos de ahí señor si Dios tiene a Rusia para dar el azote de las naciones dice el mensaje dice dice Estados Unidos está a punto de la apertura que un misil de Rusia le llegue cuando habla y shabó y shabó como se llama la escritura en la pared léalo ahí está amén lo que Dios dejó si está todo hecho mi hermano todo el drama está hecho algo está sucediendo que en este día cuando los líderes religiosos y los líderes mundiales están proclamando están proclamando la ideología de género amén 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 entonces le dice dice Putin cuando han visto que esta estos esta mezcla de hombre con hombre y mujer con mujer van a producir hijos si eso no es lo que dejó Dios entonces estamos teniendo una vida híbrida oh Dios nos ayuda a nosotros Dios nos dé gracia para ver mi hermano que la hora está encima el momento está encima oh mi hermano y vemos toda esta controversia en este día de los países de los de los meros centros mi hermano mundiales haciendo tanta tontera oh Dios nos ayuda a nosotros amén que podamos quedarnos con el lado de la palabra y la palabra condenó mi hermano condenó esta clase de mezcla oh si no me cree vamos a leerle una pasadita no tengo mucho deseo de pedical esta mañana vamos a leer una escritura que va a doler mucho romanos uno cuánto que le gusta leer la biblia vamos a leerla Pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol apartado por el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor jesucristo que era del linaje de david según la carne que fue declarado hijo de dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de jesucristo a todos los que estáis en roma amado dios llamados a ser santos y gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo primeramente doy gracia a mi dios mediante jesucristo con respecto a todos vosotros que de que vuestra fe se divulga por todo el mundo porque testigo me dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones rogando que en alguna manera tenga el fin por la voluntad de dios un próspero viaje para ir a vosotros porque deseo veros para comunicaros el don algún don espiritual a fin de que se hay confirmado esto es para ser mutuamente confortales confortados por la fe que no es común a vosotros y a mi pero no quiero hermanos que ignoreis allá comienza aquí viene lo bueno amén pero no quiero hermanos que ignoreis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles a griego y a no griego y a sabio y a no sabio soy deudor así que por cuanto a mi pronto estoy anunciando el evangelio también a vosotros que estáis en Roma porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios amén gloria a Dios amén para salvación a todo aquel que cree el judío primeramente y también al griego porque el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito va a ser justo por la fe vivirá amén cuando tiene deseo que siga leyendo amén le gusta y aquí viene lo bueno amén ponga la mente espiritual así dice hermano blanco aquí dice dice en el párrafo 36 del primer sello ojalá que el pueblo tenga mente espiritual amén porque la ira de Dios amén porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que Dios se conoce le es manifiesto pues Dios no se lo manifestó pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendido por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa amén y aquí viene pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabio se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual Dios por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concubicencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mismas mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío entonces cuando vemos las naciones vemos los líderes vemos la iglesia significa que el desvío es total porque si un presidente está haciendo esto si un gobierno está haciendo esto si una iglesia está haciendo esto es porque el desvío ya es total no hay vuelta y como ellos no aprobaron tener en cuenta Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando dice atestado de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad lleno de envidia homicidios contienda engaños y malignidades murmuradores detractores aborceores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también complacen con los que la practican eso es la señal de que Putin le está hablando a todos los líderes del mundo a todos los líderes religiosos porque se refiere el mensaje a todos los líderes mire donde están cayendo ahora piense usted hermano y hermana que estamos aquí en este momento que el ángel de Dios cuando entrega el librito abierto dice que el tiempo no será más y ahora vemos acá mi hermano miramos el viernes y algunos días atrás en otro mensaje también tú y yo predicando sobre que Dios escribió el libro hace como dos meses atrás y ahora tomamos esto acá y quiero decirle mi hermano que parte de Dios estamos cumpliendo aquí en la tierra que parte yo estoy cumpliendo de lo que les dejó profetizado sobre mí que estoy cumpliendo entonces el pecador tiene que preguntarse que parte está cumpliendo el mundano tiene que preguntarse que parte de él está cumpliendo el sodomita amén oh Dios no ayude amén estamos en una hora muy difícil y estamos en la hora que todo saldrá a la luz estamos en la hora que todo viene a la manifestación que hombres casados han dejado sus esposas y están teniendo su amante amén oh Dios no ayuda a nosotros quizás mujeres casadas han llegado a tener su amante de mujer la perversión ha llegado a tal grado mi hermano que el día que estamos viviendo nosotros debemos darle gracias a Dios que Dios nos tiene cumpliendo esta otra etapa aunque con batalla con lucha pero seguimos ahí amén pero denle las gracias a Dios que Dios le ha dado revelación de conocer los dos espíritus trabajando dentro de la iglesia porque la novia tendrá la revelación de los dos espíritus ahora Dios me ayuda a ver que es lo que estoy cumpliendo yo amén amén si la novia tiene la revelación de ver los dos espíritus ver el espíritu de Dios y ver el espíritu del diablo trabajando el otro solamente ve un espíritu solo la novia tendrá la revelación de los dos espíritus porque ella llegará a ser un ejército invencible por eso que la la Biblia dice que no hay ninguna puerta del infierno que vaya a vencer a la novia porque este creyente esta novia tiene revelación de lo que Dios está haciendo y eso estamos hablando esta tarde yo creo que esta mañana Dios nos está abriendo más el libro amén o nos está haciendo o nos está haciendo ver mejor lo que está sucediendo a la novia nada le sorprenderá porque es parte del libro oye no entrar al mensaje tenía razón que no iba a poder entrar amén oh Dios no ayude porque si entro al mensaje estaría dos horas más mi hermano amén yo le dije en delante que no iba a poder entrar al mensaje amén para explicarle para explicarle todas estas cosas mi hermano para que no se nos pasen por alto amén porque a veces vivimos en el mundo de Billy vivimos en un mundo fantasía pero la realidad es la que queremos amén algo está sucediendo algo está sucediendo algo está sucediendo alrededor del mundo algo se está moviendo amén todas las cosas están en su y si Dios dijo que su tiempo ya no será más del año 63 hasta hoy día entonces tenemos que darnos cuenta mi hermano que estamos en una hora difícil y nos sorprendimos quizá hoy día ver muchachos tomados la mano besándose muchachas tomadas de la mano niñitas besándose mi hija Jessica cuando estuvo haciendo la práctica el asunto de 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 este asunto de niño dice de parvulario cuando niño ahí abrazado haciéndose el amor guapuita de mi hermano de 5 años es que la mente está pervertida amén es una cosa que esto no lo puede parar nadie es porque todo está llegando a cumplimiento amén amén pues que ojalá yo le digo a todos los hermanos y hermanas de este lugar y los hermanos que me están escuchando a través del internet no se mezcle más amén porque una de esas la puerta se va a cerrar no se enrede más amén amén que ojalá seamos como como es como esos ángeles que llegaron a Sodoma huya levántate temprano y bate al monte pero que no tengamos razonamiento no voy a alcanzar a llegar al monte y quiere irme a la ciudad de Sodoma no mi hermano si el ángel dice al monte vayas al monte amén amén y es por eso que muchos creyentes a veces no crecemos ni avanzamos es porque claudicamos amén 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 o esperamos que irnos de aquí que Dios nos revele lo que nos hablaron amén y que crees tú que es un diablo que te está hablando amén 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 si Dios estamos en la hora amén amén nos está demandando y si si Dios baja esta mañana y te hace ver cosas que tú estás haciendo no estás esperando que amén 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 ah es que estás sentado ahí en la silla y dices ah no el diácono fue el ángel el hermano tal fue ¿ves razonamiento? amén amén y es por eso que no crecemos amén 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 y es por eso que no avanzamos amén 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 prefiere guardar el roto el diablo ese hacerle cariño y hablar mal amén 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 yo le digo siga haciéndole cariño siga envaneciéndose con ese con esa perversión que tiene adentro amén amén un día la puerta se va a cerrar amén amén y no la voy a cerrar yo amén dice la escritura cuando llegó el tiempo noé se paró trajo los animales ya noé entró y él no cerró la puerta amén amén tremendo calor adentro toda esa tremenda catapulca que Dios hizo ahí la hizo con una pura ventana arriba hermano amén los animales abajo los más grandes los pájaros y ellos en el tercer piso mi hermano el segundo día la esposa de 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 noé estaba pero tanta calor hermano tanto sudar mi hermano y quizás no tenía mucha fuerza o quizás le tenía un poquito de miedo a noé porque el carácter de noé era medio duro y le dijo mira hijo banda decirle a tu hijo no serás equivocado porque a veces la esposa creen que porque uno se pone serio se pone duro dice que está enojado amén y usted viene a un Dios cuando se enoja amén hay cosas que son serias amén amén no se puede jugar con ella mi hermano amén amén es la verdad padre ¿cuántos lo creen así mi hermano? amén 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 ella mandó al hijo mira hijo Dios bajó Dios me reveló y yo no cerré las puertas Dios las cerró amén por lo tanto no sé cuántos días vamos a estar aquí amén 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 pero los días que estemos aquí Dios nos va a sacar de aquí amén amén él dijo que iba a llover amén pero pero mira aquí tenemos 36 grados de calor quizás mi hermano allá en de Los Andes 78 grados y la calor aumenta no si Dios va a hacer algo amén 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 y ustedes ven ahí la estatura de un varón perfecto como ella estaba interveniendo fueron los hijos oh Dios nos ayuda a nosotros amén amén Dios nos dé gracia amén amén Dios nos dé soporte amén amén para ver cuando en una hora de estas está tan amén amén el mundo Sodom y Gomorra amén amén está invadido amén 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 de abuelos de viejos de ancianos amén amén de jóvenes niñas viejas todos amén amén todo se está desarrollando amén 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 ojalá que usted no se escandalice amén amén gracias estamos cumpliendo la escritura amén y yo estoy a este lado señor amén 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 ahora yo lo estoy viendo ellos no lo están viendo por eso que Putin decía esto es para los líderes del mundo como ellos han permitido que esto amén 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 y por qué lo han permitido porque está escrito amén 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 que ellos ellos también como dice la escritura aquí ¿a dónde estaba leyendo? aquí dice el el va se me fue acá 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 uno veinticuatro veinticuatro no el treinta y dos porque tiene habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican amén amén ellos saben lo que está sucediendo pero permiten que otros la hagan amén y firman papeles amén amén por eso que usted y yo debemos darle gracia a Dios mi hermano que lo ha sacado de ahí amén y podemos ver toda la escena amén amén porque vuestra redención está cerca ¿cuál redención? no está hablando de esta está hablando del cuerpo amén amén porque en un abrir y cerrar de ojo seremos transformados amén ya Dios bajó en Romano uno catorce ahí en mi corazón amén y sacó la naturaleza mala amén y está él viviendo pero ahora vamos a Romanos ocho veintitrés o veinticuatro Dios está yendo redención a nuestro cuerpo estamos en esta batalla y ellos se deleitan mientras que tú y yo no solamente estamos viendo el cumplimiento de toda la palabra de todo lo que Dios hace amén por eso dice vea voy a estar terminando ya la hora se nos fue vean el libro en realidad fue planeado y escrito el párrafo treinta y tres de los sellos páginas ciento once el libro en realidad fue planeado y escrito ante la fundación del mundo amén amén este libro amén la Biblia en verdad fue escrito ante la fundación del mundo y escrito y Cristo siendo el cordero fue inmolado ante la fundación del mundo y los nombres de los miembros de su novia fueron puestos en el libro de la vida del cordero ante la fundación del mundo por esto ha estado sellado y ahora está siendo revelado los nombres amén de quienes estaban allí y todo al respecto que cosa tan tremenda amén le da gracia mi hermano y ahora fíjense bien y cuando hizo eso vea lo que sucedió que gran jubileo ahora esto exactamente el abrir de estos sellos enseguida veremos la media hora de silencio fíjense tenemos comienzos terminaremos con esto mismo el domingo próximo y escuchen están listos digan amén la congregación dice amén escuchen bien a lo que sucedió cuando hubo hecho esto y cuando toda la creación estaba gimiendo y nadie sabía qué hacer y Juan estaba llorando allí venía caminando el cordero y este libro estaba en las manos del dueño original porque el hombre había caído y lo había perdido y ya ningún hombre podía tomarlo para redimir la tierra ningún sacerdote ni papa ni nada como dije anteriormente pero se presentó el cordero nada de María ni Santa fulana ni San mengano vino el cordero sangrentado inmolado y tomó el libro de la diestra de aquel que está sentado sobre el trono y cuando vieron que había un redentor y todas las almas bajo el altar cuando los ángeles cuando los ancianos cuando todo lo vieron cuando esto ocurrió ahora esto está queda en el futuro en esta noche él es humidador pero está llegando a esto fíjense y cuando hubo tomado el libro de los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y estos son los que están debajo del altar que han orado desde mucho tiempo vean ellos habían orado por redención habían orado por la resurrección y aquí estos estos ancianos están vaciando sus oraciones amén la oración es suya y mía quizá orado 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 pero ahí estarán allá mi hermano porque ahora tenemos un representante tenemos un pariente en el cielo se ha presentado para reclamar lo suyo y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios fíjense de todo linaje lengua pueblo nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes amén y demás y reinaremos sobre la tierra amén ellos querían ellos querían volver y aquí están volviendo para ser reyes y sacerdotes gloria a Dios me siento tan bien como pudiera hablar en lengua miren vean si parece que no tengo suficiente lenguaje para lavarle necesito uno que ni conozco noten y miren escuchen bien y mire y oí y oí voz de muchos ángeles escuchen que grandes jubileos estaban teniendo cuando vieron ese cordero venir y tomar ese libro de redención las almas clamaron veremos esto todos los postrados los ancianos vaciaron las oraciones de los santos que allí estaba un pariente en representación nuestra ellos creyeron ellos cayeron sobre su rostro y cantaron un cántico diciendo tú eres digno porque tú fuiste inmolado y ahora fíjese en estos ángeles y miren y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones no te dicen que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza que jubileo tan tremendo está tomando lugar en el cielo cuando el cordero sale del puesto de intercesor para venir aquí a poseer sus reclamos esto lo debió haber animado a Juan de haber visto su nombre escrito allí cuando estos sellos fueron abiertos él se habrá alegrado mucho escucha lo que dice y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay hoy decir al que está sentado en el trono y el cordero será alabanza la gloria perdón la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén 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 y los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro se postaron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos amén esto si fue un jubileo y un tiempo muy tremendo cuando aquel cordero salió vean el libro aún está sellado en el cielo los misterios lo están usted dice ¿está mi nombre allí? no sé ojalá porque si su nombre está fue puesto en el libro antes de la fundación del mundo pero la primera cosa que representan aquella redención fue el cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo y el tomó el libro gloria abrió el libro y le quitó los sellos y lo envió a la tierra a su séptimo ángel para revelarlo a su pueblo allí lo tienen oh que cosa que sucedió los gritos las alabanzas las aleluyas la unción el poder la gloria la manifestación y allí estaba nuestro hermano Juan quien había estado parado allí llorando bueno dijo todo el cielo toda la tierra todo el mar me oyeron gritar diciendo amén alabanza honra sabiduría y poder sean para él quien vive eternamente que tiempo tan maravilloso cuando fueron abiertos los sellos debió haber sido que Juan miró hacia adentro y vio más allá de la cortina del tiempo y dijo allí está Juan él estaba tan contento que dijo todo el cielo él debió haber clamado realmente todo el cielo todo la tierra todo debajo de la tierra toda criatura todo lo demás me oyeron decir amén alabanza gloria sabiduría poder fortaleza riqueza sean para él amén porque cuando la revelación vino que el cordero el redentor nuestro pariente había vuelto del trono de mediación y había caminado afuera aquí para tomar su posición el cordero ha de llevar su esposa en boda y a su lado en el cielo a morar que glorioso ha de ser santos miles juntos ver que con Jesús irán por siempre a gozar vengan todos dice Cristo a cenar alimentarnos con la palabra oh yo 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 me me hallo sin palabra en la mesa puedes siempre festejar ahora pero cuando él sale de allí entonces no hay esperanza el que adaptó la humanidad pudo al agua transformar dice a los ambientes vengan a cenar él fue quien dijo el que quiere en mí las obras que yo hago también en la sala oh que cosa el que permitió estas cosas en los últimos días el que dijo estas cosas el que está ahora en el tiempo de la revelación de estas cosas se están dando a conocer él dijo vengan a cenar oh hermanos no dejen que se les escape esto amén amén inclinemos nuestros rostros por un momento mañana por la noche por la gracia de Dios traeremos a abrir el primer sello si Dios lo abre y nos deja que ha sido esta revelación que ha estado escondida de la fundación del mundo pero antes de esto tu amigo pecador o miembro tibio de la iglesia eres apenas miembro de alguna iglesia o no eres ni miembro y si solamente eres miembro de alguna iglesia te sería casi igual te provecho no serlo lo que necesitas es un nacimiento es necesario que vengas a la sangre tienes que venir ante todo que te quite las manchas del pecado a tal grado que no quede ni el recuerdo si no has hecho las preparaciones para encontrar al cordero en el aire entonces por medio del poder que me fue investido en mi por medio de la comisión que me fue dada por el Dios todo el poderoso y me fue administrada por un ángel una columna de luz yo te amonesto en el nombre de Jesucristo que no trates de encontrarte con él solamente una membresía en alguna logia de la iglesia de esta tierra ven ahora mientras el mediador está hasta donde yo sé todavía está sobre el trono intercediendo porque el día vendrá cuando tú querrás venir y entonces no habrá mediador porque si nosotros vemos la hora en que vivimos la séptima edad de la iglesia y los misterios de Dios han llegado a ser lo que son con el Espíritu el Espíritu de Dios vindicando mostrándonos todo lo que prometió en los últimos días entonces ¿cuánto tiempo nos queda? amigo pecador ven ahora Señor Jesús la hora es muy avanzada puede ser mucho más tarde de lo que estamos pensando y estamos contentos de ver en esta hora aproximarse es la hora más gloriosa que el mundo jamás ha conocido para el creyente pero para el que rechaza es el tiempo más triste que pudiera ser es imposible sacar letras del alfabeto para formar las palabras de expresar la calamidad y la tristeza que está por delante ni tampoco hay en nuestro alfabeto como formar las palabras para expresar las bendiciones que están por delante para el creyente Padre puede haber alguno aquí esta noche sin esperanza alguna y con seres humanos inteligentes y ahora si la sangre todavía está sobre el propiciatorio permite que el Cordero salga del trono hacia sus corazones en esta noche y revelarles que están perdidos y con manos sangrentadas decir ven mientras todavía hay tiempo de venir Señor entrego este mensaje justamente con mi oración en tus manos haz lo que quieras Padre en el nombre de Jesús inquinemos nuestros rostros te damos gracias Señor esta mañana por la advertencia que tú nos estás dando por la hora que estamos viviendo por los acontecimientos que están sucediendo Señor te amamos te bendecimos te damos las gracias estamos muy agradecidos estamos muy contentos Señor será una gloria que no tiene nombre la que bajará a los creyentes pero será una tristeza una calamidad aquellos que sus vidas nunca cambiaron Señor te amamos te bendecimos oramos Señor por familia nuestra que la vemos atrapada en el mundo lo vemos atrapado en el pecado lo vemos atrapado en la incredulidad tú eres el Dios poderoso que harás tu obra Señor Señor sin ellos tú los traerás está en tus manos Señor está en tu palabra Señor permite guiarlo y ayudarlos cuánta gente cuántos creyentes quizás o hijos de creyentes están en adulterio están en fornicación Señor tú eres el único Dios que puede sacarlos de ahí Señor y enderezar sus vidas Señor cuántos hijos e hijas de creyentes aquí estarán en la incredulidad de tu palabra Señor te pedimos te pedimos Señor que tú los saques Señor quizás cuántos creyentes están en el mundo Señor si aquí mismo hay creyentes que le ha costado vencer le ha costado salir Señor cuánto más afuera Padre Señor oramos en fe Señor creemos en fe que para ti no hay nada imposible o tú tú darás fuerza aquí a los hermanos y a las hermanas para creer que tú sacarás nuestra familia antes que estos juicios caigan sobre esta tierra Señor Señor ya vimos días atrás Señor como un avión aquí no pudo volver Señor por la cantidad de 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 bolitas de nieve que estaban cayendo le rompieron su parabrisa le rompieron la punta Señor y vemos tanta catástrofe viniendo pero que si los juicios cayeran Señor o ayudan nosotros a tener la confianza vemos rayos cayendo Señor Señor si tú no estás con nosotros que nos podrás Señor defender solamente es tu gracia solamente es tu amor Señor Señor pues te ruego tu gracia y misericordia que tú ayudes a un pueblo a mantenerse orando a mantenerse clamando y mayormente dándole la gracia Señor a ti en todo momento oh tú mereces toda la honra toda la gloria toda la alabanza por eso mi hermano mi hermana le demos gracias démosle las gracias a él que nos ha llamado a esta palabra que Dios no ha revelado su palabra Dios no ha abierto los ojos Dios no está abriendo el libro mi hermano aleluya y estamos viendo que estamos ahí Señor oh que todo ahí estamos adentro ayúdanos a reflejarte Señor aleluya aleluya oh que cada creyente Padre aleluya lo haga lo haga reflexionar Señor lo haga sanclarse más en tu palabra porque tu palabra es viva y eficaz oh te damos gracias oh aleluya ayúdanos Señor Jesús los días que nos quedan sobre esta tierra a ser mejores creyentes a ser mejores perdonadores a que el odio y la amargura nunca entren porque sabemos que esas no te pertenecen a ti Padre aleluya sino que los frutos que tu nos diste Señor fueron frutos de amor fueron frutos de gozo de longanimidad aleluya de sabiduría aleluya te damos gracias te amamos te damos gracias alábele mi hermano glorifique su nombre oh aleluya si hubieran cosas que estoy haciendo malas si Dios lo ha arrepentido pídele perdón a Dios mi hermano y que Dios le ayude Señor y que nunca más vuelva a serlo que los hermanos que estamos Señor quizás más avanzado danos tú la sabiduría Padre para entender a los hermanos que han fallado Señor para entender a los hermanos que han caído tu gracia tu benevolencia sea bajando Padre te amamos te bendecimos porque estamos aquí a nadie para condenarlo sino que estamos aquí para ayudarlo Señor oh Señor Señor Jesús te amamos te bendecimos te damos las gracias Aleluya alábele mi hermano alábele dele gracia gracias por hablar por hablar Padre amén 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 Padre aleluya gracias Señor gracias gracias Padre aleluya 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 El Señor, la paz aquí. Tóquelo, tóquelo por fe esta mañana. Que no rechaza tu ardiente, la luz. Tóquelo, tóquelo por fe esta mañana. Que no rechaza tu ardiente, la luz. Él pasa por aquí, tu dolor te irá. Tocador al Señor, quien traspasa a ti. Tocador al Señor, quien traspasa a ti. Él pasa por aquí, tu dolor te irá. Tocador al Señor, quien traspasa a ti. 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 Siempre digo, si nosotros pudiésemos cambiarnos, seguro que nos cambiaríamos. Pero eres tú quien puede transformar al hombre. Es usted quien puede sacar la naturaleza nuestra, Señor. Y colocar esa naturaleza de la palabra. Y te damos gracias porque podemos confiar que un día cuando no te buscábamos, usted nos encontró. Oh, qué glorioso día, Señor. Y no has permitido tener un llamamiento. Y no has permitido justificarnos. Y no has permitido santificarnos. Pero necesitamos esa vida dentro de nosotros. Esa vida que no produce credos, produce una vida. Produce tu espíritu. Produce frutos del espíritu. Señor, ayúdanos este día. Como nos hablaba tu palabra. Todos están tomando su lugar. Todos están alineando. Y yo me pregunto, ¿qué de mí, Señor? Permite que sea nuestra reflexión esta mañana. Así que bendícenos una vez más. Y bendícenos a nuestra hermana que ha de tomar tu nombre, Padre. Y si hubiera alguien más, Padre, permite amonestarlo. Quizá alguien nos ha bautizado tomando ese glorioso nombre. Permite que podamos tomar decisiones. Así que gracias por esta mañana. Bendícenos, Señor. Y bendícenos a nuestra hermana que tomará ese glorioso nombre también. Así que gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, mi hermano. Gloria a Dios por ello. Dios le bendiga. Cantemos, Jesucristo. Jesús rompió la cadena. Jesús rompió la cadena. Jesús rompió la cadena. Gracias, Padre. Y nos va a la libertad. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buen Dios y Padre Celestial. Señor Jesucristo, aquí estamos ante tu presencia. Señor, que otra cosa podríamos expresar, que no hubiera gratitud en nuestros corazones, Señor. Y reconocer tu inmensa gracia y misericordia para con nosotros. Padre, cuán agradecidos estamos. El que hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Y a través de tu palabra nos sigues corrigiendo, Señor. Nos sigues enseñando, Padre. Y sabemos que el propósito, Señor, es que nosotros cada día nos aparejemos más. Y hagamos tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, lo necesitamos, Padre. Señor Jesús, y aquí está nuestra hermana, Señor. Que ella ha tenido ese sentir, esa necesidad de bajar a estas aguas, Señor. Señor, has sido tú el que la has traído hasta este lugar. Así que, Padre, cuando estaremos, Señor, nosotros cumpliendo con esta primera parte, de sumergirla bajo estas aguas, Señor. Señor, oramos para que tú bendigas a nuestra hermana, para que tú la seas ayudando y fortaleciendo, Señor. Ella necesita de ti. Así que, en tus manos nos encomendamos, Señor, y presentamos este servicio de bautismo, Señor, bajo tu misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro, aquí está nuestra hermana. Oramos por ella y ha tomado tu nombre en este día. Bendícela, Padre, dale fuerza para que pueda entrar cada día en tu promesa. Así que, te bendecimos, te alabamos por ella y rogamos que la llenes con tu espíritu. Dale gracia, dale sazón en su corazón para mirarte solo a ti, Señor. Tú eres perfecto, nosotros no lo somos, pero tú eres santo, eres perfecto. Así que, bendice a mi hermana en este día y llénala de gracia. La entregamos en tus manos, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Gloria a Dios por todos. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos. Estamos llegando más a un culto más que tú nos has permitido estar. Señor, te rogamos que nos permitas meditar en tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos, sino que esta palabra que esta mañana ha salido haga vida en nosotros. Permítenos, Señor, que si nos damos cuenta que hay algo errado en nosotros, algo que no ha salido, podamos saber que la oración cambia las cosas. Haznos hombres de oración, mujeres de oración, de saber que tú escuchas nuestra oración, pero que podamos ser sinceros contigo. Señor, porque tú conoces lo profundo de cada corazón. No podemos ser hipócritas, Señor, sino que podamos a cara limpia ir a tu presencia y somos lo que tú sabes que somos. Así que ayuda a la audiencia, ayúdanos a cada uno de nosotros, danos fuerza. Si nuestras fuerzas flaquean, tú eres nuestra fortaleza. Si nos sentimos débiles, Señor, tú eres nuestra fuerza. Señor, si nos sentimos enfermos, tú eres nuestro sanador. Lo único que necesitamos, oh Dios, en esta mañana, revela fe a nuestros corazones. No queremos nuestra propia fe manufacturada. Queremos esa fe real que toma la palabra, que agarra la promesa, que la cree, que la hace nuestra. Señor, bendícenos en esta mañana. Ahora, Señor, cuando hemos de salir de estas puertas, te rogamos que nos guíes de regreso a casa, que nos cuiden el camino y que podamos llevar, Señor, ese pensamiento. Tenemos una visión de lo que está sucediendo afuera y tenemos una visión espiritual de lo que tú esperas de mí. Ayúdame, Señor, y ayuda a cada uno. Señora, retirarnos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y usted qué dice eso? ¡Amén! El hará que se cumpla en su palabra. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! El hará que se cumpla en su palabra. El hará que se cumpla en su palabra. El hará que se cumpla en su palabra. El hará que lleguemos a la venta. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El hará que se cumpla en su palabra. Te ha traído por heridas del profeta Te dará de secundar su palabra Con señales, prodigios y maravillas Te dará que tu piel no resbales Y de nada de águila te llevará Abrirá la puerta a tus problemas Como abrió el mar rojo a su pueblo Te dará que se compra su palabra Te ha traído por heridas del profeta Te dará que se compra su palabra Con señales, prodigios y maravillas Te dará que se compra su palabra Te dará que se compra su palabra Te dará que se compra su palabra Con señales, prodigios y maravillas Te dará que se compra su palabra 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 sobre mares como abrió el mar rojo a su pueblo revelará que se encontrará su palabra que ha traído poderías del profeta revelará que se encontrará su palabra con señales rodillos y maravillas 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 Amén. 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 Amén.